La mujer bebe agua. Mujer bebe agua. Juan come pan. Come pan. Ella es una niña. Yo bebo agua. Yo bebo agua. Ella es una mujer. Es una mujer. Un hombre. Niña. Manzana. Agua. Manzana. Pan. Yo soy un niño. Yo bebo. Tú bebes. Él bebe. Mujer bebe agua. Soy yo. Agua. Manzana. El hombre bebe agua. Tent. Tent. Centera. Tentera. 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 Mujer bebe. Tentera. Gracias.